si lo tuyo es desconectarte de la ciudad de la contaminación del internet y quieres buscar un destino de naturaleza virgen en uno de los lugares más biodiversos del planeta no te pierdas este vídeo porque estamos en san cipriano valle del cauca si mis amigos viajeros de todas partes nos encontramos en buena aventura en el corregimiento de córdoba en la vereda de san cipriano en esta reserva forestal increíble que desde ya me está enamorando y esto que todavía no he visitado los sitios más importantes porque aquí ya me están acompañando pero para llegar hasta allá vamos a retroceder el que hacer para ver cómo llegamos hasta aquí buenos días buenos días comenzamos este vídeo desde aquí desde las playas del pacífico colombiano y en este momento estamos esperando la lancha para regresar a buena aventura porque el vídeo realmente comienza desde allá vamos llegamos al muelle turístico nuevamente aquí en buena aventura y este vídeo comienza relativamente improvisado porque teníamos planificado hacer una inmersión de buceo en la isla de gorgona pero por condiciones climáticas y por tiempos no se pudo lograr sin embargo el valle tiene muchos destinos bien bacanos por conocer y eso es precisamente lo que vamos a hacer hoy y entre otras cosas no podía perderme la oportunidad estando aquí en el valle de probar el famoso chola vamos a ver quién me ofrece uno bien bacano sí estuvo delicioso el chola de fruta me dijeron que aquí afuerita del muelle turístico encuentro unos colectivos que me van a llevar hasta el sitio en el cual debo bajarme porque de ahí voy a tomar un transporte muy curioso en efecto se mandó el aguacero de tu vida como siempre y llegué aquí al corregimiento de córdoba aquí en buena aventura porque en algunos minutos después de que deje de llover me imagino me voy a montar en las famosas brujitas mientras escampa bueno son las 3 de la tarde creo que me da tiempo a almorzar vamos a ver qué encuentro y 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 esa es la brujita llegamos a la reserva natural san cipriano y lo primero que voy a hacer entre otras cosas es buscar en dónde quedarme porque realmente como les dije este un vídeo improvisado en donde no tenía nada planificado entonces me dijeron que por aquí hay un hotel y caminando en la calle principal voy a buscarlo quería grabar en este momento para contarles con sinceridad lo que sucedió el día de hoy precisamente como les dije al principio del vídeo fue súper improvisada esta avenida hasta acá porque no logré concretar lo de Isla de Gorgona y no tenía hospedaje y si bien es cierto que San Cipriano es uno de los destinos más instagrameables en este momento y vas a encontrar el hostal en donde me quedé fue de esos lugares en donde no tuve más opción por la hora a la que llegué hasta acá sin embargo solo me voy a quedar esta noche porque mañana vamos a hacer las actividades que tengo muy presentes para este lugar y luego vamos a buscar una mejor opción de hospedaje estamos en San Cipriano una vereda que que pertenece al corregimiento de Córdoba que pertenece a Buenaventura estamos en este increíble sitio que es una reserva forestal y se da el lujo de tener uno de los ríos más cristalinos del mundo entero tenemos el río Danubio y el río San Cipriano y precisamente eso es lo que vamos a hacer vamos a caminar aquí en compañía de mi amigo Cheo Asprilla hacia una de las cascadas más bonitas que puede haber en Colombia y tiene Instagram reventado con fotos de todos mis amigos de Instagram llegando aquí a este sitio vamos a caminar a la cascada La Venteadora con flotador al hombro Cheo y yo salimos de San Cipriano con rumbo a la vibrante selva para adentrarnos en un paraíso de senderos resbaladizos y arroyos cristalinos el primer destino La Venteadora lo encontramos a una hora de camino a paso firme y bajo el canto de aves y monos el calor y la humedad se vuelven parte de la experiencia y el sol apenas se puede ver entre árboles y lomas la recompensa se logra escuchar a lo lejos el ruido del agua al caer nos indica que estamos cerca llegamos a la cascada La Venteadora oigan y si esta cascada estuvo impresionante lo que se veía que viene va a estar igual o mucho mejor vámonos en flotador por el río San Cipriano de regreso pudimos disfrutar de una de las experiencias más relajantes del mundo entero flotar río abajo por las cristalinas aguas del río San Cipriano contemplando por poco más de una hora las montañas del Valle del Cauca meditando sobre sus aguas mansas pero también evitando caer en los rápidos que se forman entre rocas todas las改 vendors la parte de la industria Gracias por ver el video. Guau, valió la pena el sacrificio de dormir así como dormía anoche. Vamos a ver qué me depara el destino el día de hoy, pero estuvo increíble esta caminata y este paseo en flotador. Estoy regresando al hotel porque voy a dejar la ropa mojada, voy a ver qué tomo porque tengo mucha sed y a esperar el almuerzo porque dijeron que me tienen un zancochito bien bacano. Oigan y mientras regreso les comento, este es uno de los pueblos que ha sido olvidado por el gobierno local, el gobierno departamental y hasta el gobierno nacional. Pero si lo vemos desde el punto de vista de desconexión, si quieren venir a estar completamente deslado de la ciudad, de la contaminación, del internet, de todo, es un lugar muy bacano porque la gente es súper amable y tiene estos paisajes que son sencillamente inolvidables. Sin embargo, puedes ver la extrema pobreza y eso en ocasiones puede ser difícil de digerir, pero también puedes ver la alegría de los niños cuando están corriendo, cuando están saltando, cuando con poco pueden ser muy felices. Bueno, mis amigos viajeros de todas partes, uno cree que se las sabe todas y siguen barrando. Así me había pasado ya en Cantón, en China y aquí me volvió a pasar pues precisamente por estar improviso, por estar haciendo las cosas conforme llegaban. Igual se resolvió de la mejor manera y con esos paisajes inolvidables, pues sencillamente eso pasa a un segundo plano. Si este video les gustó, regálenme un super like, no olviden suscribirse gratis al canal y mantenerse conectados con Pepito Viaja porque continuamos aquí en el valle. Paz y amor.